¡Suscríbete al canal! Se le puso la para así, dice el negro, abre el vidrio, abre el vidrio, pensó, porque piensan ahora en el auto, abre el vidrio, y venía en el auto, saca un pucho y dice, ¿tenés fuego? Dice el del auto, te va a matar, boludo, no, si no fuma mucho. Volviendo al tema, ¿te acordás que salían las figuritas en esa época de Belgrano, de Saavedra, de Castelli, de Mover, todos los próceres que para nosotros eran como ídolos, ¿viste? Como, como... Intocables. Exactamente, intocables, Japo. ¿Qué mierda se halla, boludo? Veníte por acá. No sé, boludo, ¿qué querés que haga? No puedo moverme con todo esto. Eran intocables. Después salieron esos historiadores, ¿viste? Ajá. Que empezaron a sacar trapitos al sol de nuestros próceres. ¿Te acordás que algunos decían que Belgrano era maricón, ¿te acordás? Al tiempo que no, que Belgrano no era maricón, que el que era maricón era el novio de Belgrano, ¿viste? ¿Cómo es posible? Yo no me lo imagino a Belgrano en una tienda de tela con otro soldado. Cabo, le parece celeste y blanco por una bandera. Ay, sí, general, compre lana. Yo no creé. Decían que nuestros próceres se chupaban, ¿te acordás? Que andaban con mina, que andaban de joda, que eran jóvenes las mujeres de los próceres nuestros, eran muy jóvenes, ¿te acordás, Cabo? Claro, por ejemplo, las mujeres de San Martín, remedio. Trece años tenían. Trece años. Y bueno, ¿qué querés? A San Martín se le presentaron, estaba buena, no hubo más remedio, se la llevó con él, ¿viste? Aparte, yo no me lo imagino a San Martín chupado en una joda. Mañana vamos a cruzar los Andes, que se caiga. Yo no creo, ¿qué querés que te diga? Yo no creo. ¿Viste por ahí ese resbalo? Pescadea por ahí, sí. Sale Che, afuera, entra, abre la puerta. No había encontrado el auto el tipo. Los mira todo y dice, si en cinco minutos no aparece el auto acá, estaba en Carlos Paz el tipo. Voy a hacer acá en Carlos Paz lo mismo que hice en Cosquín la semana pasada. Bueno, para toda la gente de Catamarca, un saludo muy grande, muchas gracias por la buena onda, de parte del Flaco Pailo, besos para todos. Si en cinco minutos aparece el auto, voy a hacer acá, en Carlos Paz lo mismo que hice en Cosquín la semana pasada. Se puso en la barra, dame un whisky más, wey imbécil. Es la mierda. Ah, tomó un whisky más. Faltaban tres minutos, salió el tipo. No estaba el auto. Uh, dentro. Puf, la puerta. Psh, le pegó un bajo que estaba allá. Si en tres minutos no aparece el auto, afuera mío. Voy a hacer acá, acá. Acá, 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 acá. No, acá. En Carlos Paz lo mismo que hice en Cosquín la semana pasada. Tres minutos. Tres minutos a mi padre. Dame tu whisky más, wey imbécil. Tomó tu whisky más. Dos más, sí, tomó. Sí. Estaba un minuto, salió afuera. No estaba el auto. No. Uh, entró, volaron meses. Si en un minuto no aparece el auto, voy a hacer acá en Carlos Paz lo mismo que hice en Cosquín la semana pasada. Un minuto. No. Terminó un minuto, che. Sí. Sale el tipo. Ahí estaba el auto. Lo va. Oh. Menos mal. Bueno, entró y dice, cóbrame. Cobra, sí. Pagó, se fue, se metió el auto cuando iba a salir, salieron todos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hiciste en Cosquín? La semana pasada. Me volví a pata, boludo. Bueno, gracias a la gente que llamó, pidió de todo. Sí, igual, hay que, un tema, vamos, vamos así, cerramos. Venganza, venganza. ¿Por qué no lo ven en esa época para proponerla? No, 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 no hay tiempo. No, 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 no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, policía nueva. Ahí está, ahí está. Policía nueva, policía nueva, dice, González, venga, sí. ¿Qué pasa? Sí, comisario, tiene que ir urgente porque hay un choque tremendo. No sé qué pasó, parece que hay un atropellante y va. Entonces va, va González ahí con los libretistas. había un auto con el capó abierto, con el baúl abierto todo chocó, y empezó a notar el avanzar y dice pierna derecha en el guardabarro izquierda pierna izquierda en la parte trasera del auto se fica así en el capó ahí adentro y dice cabeza arriba de la batería batería con velar o con vela batería con velar o con vela corta cabeza en el medio de la calle ¡No! ¡Ay Dios no! ¡Por favor! ¡Aquí más sabio! Acá estás Suscríbete a mi canal de YouTube Flaco Paios Oficial y pasala de 10 ¡Divertite! ¡Nos vemos!